No tenemos energía para vigilarte, confiamos en ti, las cámaras colgadas sin nada. Aquí hay diferentes avisos, por ejemplo, no son permitidas las fotografías, son una obligación hacerlas para que no hayan mantenido la memoria, que eso es lo que te asustaste al principio. Uy, carajo, no puedo. Sí, porque la reacción más rápida es sacar la cámara y tomar fotografía, eso es una cosa lógica. Pero en un museo tradicional hay inclusive restricciones. Esto no es un museo, esto es un contramuseo, que es contar un poco la historia del territorio a través de los elementos. Aquí ya tenemos todo este espacio de la construcción del territorio, del transporte del territorio, de diferentes actividades que se van haciendo. Y estos elementos nos van contando la historia. Porque los niños, obviamente, cuando uno comienza a contar la historia, ellos se duermen en 30 segundos, entonces con los elementos. Por eso ellos pueden agarrar las cosas, juegan con ellas. El sábado tuvimos una actividad muy bonita gracias al colectivo del Museo Popular de Siloé, de un año más de memoria, y pues los niños estuvieron. Ahorita vas a ver arriba algún resultado de esa hazaña de los niños, que a través de la lúdica se puede contar un poco esas historias. Las cámaras, también el conflicto en el territorio. El turismo después del estallado social aquí se ha convertido en una cosa muy barraca, pero nosotros tenemos miedo con la gentrificación, que se nos pierda, que se nos pierda la memoria, aunque pues... ¿Concierta en otras cosas? Sí, claro, claro, como...